Todos sabemos que en la historia muchas verdades asumidas por consenso fueron cuestionadas por un señor o una señora y ese señor o esa señora, pues ganaron al final la batalla. Porque la ciencia no es democrática, es una cosa que tiene, no es el número, es la calidad del argumento. No sé qué decir de cambio climático, dice que se ofendía a la ciencia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos. Me ofenderá a mí, que soy un científico, ofenderá a muchos científicos, pero no a la señora que no tengo el gusto de conocer. La ciencia se usa de forma abstracta, como si hablara con una sola voz y fuera una señora que después de escuchar argumentos decide, no, el precio de las casas en la playa está bajando de precio. No, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Se van a inundar unos años. No veo yo que ponga el dinero, sus actuaciones en lo que dice que hace. Por lo tanto, me da un poco que desconfiar. Pero claro, si se ofrece la barata, la deproducción barata al mismo precio que la cara, lo que está haciendo es subvencionando la barata. Para eso se puso. Como un mecanismo indirecto de subvención de la renovable de forma que no se entere la gente. Lo que está diciendo es que el cambio climático no es tan importante. Eres tú que está diciendo. Cuando alguien discrepa, se lo echan en los twitters, y lo tomen y cosas por los minutos. La gente dice que prefiere la Biblia al alcohol. Pero Mises decía que no veía tiendas de Biblia de 24 horas. Que no se echan el cambio. Pero esos esfuerzos de convencer a la gente del cambio, ellos mismos los desmienen. No con lo que dicen, sino con lo que hacen. Después hay un problema muy grave. Los gobernantes no son australes. En mi ámbito, por ejemplo, si ahora me dicen que el socialismo es falso, todos los profesores socialistas quedan inmediatamente descapitalizados. La actitud de capital de Santana Larga no afecta dentro de 20 años. Afecta ya. Y a lo mejor de eso no se dieron cuenta. Después hablamos de la suelecencia planeada. El capitalismo tiene la suelecencia planeada. Me dicen Mises. ¿Quién mete la suelecencia planeada? A coches en perfecto uso. Eso es un derroche. Y no tiene perdón de Dios. Se está haciendo mal. Se está haciendo precisamente porque se quiere hacer de forma planificada. Se quiere hacer por unos sabidillos que debe haber en Bruselas o así. Quieren planificar todo. ¿Qué pasa? Los gobiernos de todos los estados lo aplauden y lo copian todo. Haz el coche y hace que sea mejor que el coche de combustión. Ya te lo quitan de las manos. ¿Por qué no son capaces de hacer? Ahí estaría la cuestión. No haría falta ni planificación ni en 2030 ni en 40. La primera conferencia no sale muy bien porque, a ver, solo tengo un mes para prepararla. Entonces, a ver lo que sale de aquí. Mi conferencia, básicamente, es sobre la transición energética. A ver, no voy a cuestionar si es necesario o no. O sea, voy a asumir los postulados, digamos, oficiales a todos los efectos sobre que es necesaria una transición energética, los problemas del cambio climático, los problemas de este... No lo voy a discutir, básicamente, porque no sé. O sea, no estoy en capacidad de discernir si una postura es la correcta o la contraria. Aquí hay gente que sabe más que yo del tema. Después podría comentar. Pero no quiero entrar en ese punto. Yo quiero decir, vale, hay que hacer una transición energética. Lo que voy a discutir es si la forma que se está llevando la transición energética, esta es a través de sistemas de planificación o a través de sistemas... Es la correcta o no para alcanzar ese fin. No estoy discutiendo el fin. El fin se puede discutir después en el debate o así. Pero yo no quiero entrar en ese fin porque no estoy capacitado para decir si es necesaria o no es necesaria, si se va a calentar los grados, 6 o 8 o va a enfriar la temperatura. Porque no lo sé. Además, yo sé, a ver, no soy un completo ignorante en el tema, me gusta la idea del tema, pero veo que hay científicos muy cualificados en un lado, otros que lo cuestionan. Voy a sumarme, digamos, a la postura oficial. No voy a cuestionar esto, repito, porque yo no soy capaz de discernir. Porque son temas muy complejos, son temas que hablan de albedos, hablan de grados y hablan de cosas de ese estilo. Yo no, y de eso no sé. Entonces, no sé cuál de los dos tiene la razón. Entonces, voy a asumir que la postura, digamos, oficial es la correcta. No tengo tampoco razones para dudarlo porque no sé, repito. Lo que voy a aplicar, digamos, lo que sí entiendo más es de planificación, un tema que me gusta mucho, de incentivos, de políticas públicas, y ese tipo de temas que sí que lo domino mejor. Pero antes de empezar, asumiendo, que repito, que voy a asumir a todos los efectos el discurso, digamos, de la ONU, el discurso de la Agenda 2030, o el discurso del IPCC, lo voy a asumir en todo el caso, pero me gustaría hacer algunos caveats al respecto. Es decir, cuando se discute de estos temas, a mí siempre me irritó mucho la idea de introducir conceptos de las ciencias naturales en las ciencias sociales. Siempre me irritó mucho. Además, lleva muchas confusiones. Siempre, por ejemplo, soy muy crítico con un concepto de igualdad usado a las ciencias sociales, porque es un concepto, yo creo, que de origen matemático que tiene difícil aplicación a la ciencia social, o el concepto de fricción, o el concepto de equilibrio, o incluso el concepto de evolución, que es un concepto que se usa para la evolución de los animales o de las naturalezas, etc. Y creo que tiene, aunque se puede usar, creo que el encaje no es el mismo que en el ámbito natural. La evolución humana, la evolución cultural, tiene unos rasgos que son distintos de la otra. Pero bueno, también me fastidia bastante que sí son conceptos de las ciencias sociales, en este caso de la política, en el discurso científico. Por ejemplo, se habla, consenso, el consenso es un concepto político. Consenso es cuando son todos, están de acuerdo, todos. Y cuando digo todos, es todos. Y como bien saben los polacos, con la vieja dieta del siglo XVII, con el liberum veto. Es decir, cuando cualquier consenso era que cualquier diputado podía vetar. Pero uno, bastaba uno. Y aquí la ministra el otro día le oí decir, bueno, es que el 99% no es consenso, es mayoría. Todo lo reforzado que se quiera, pero es mayoría. Hay un 1% que discrepa. Segundo, se presume que la ciencia es democrática. Estamos acostumbrados a que muchas verdades, o lo que es verdad o mentira, se decida democráticamente. Por ejemplo, una comisión de investigación, un parlamento, decide por mayoría que tal señor es culpable o que la causa de tal catástrofe fue tal cosa. Vale, perdón. La democracia está muy bien. Y tiene sus aplicaciones en unos ámbitos, pero no vale para decidir lo que es verdad y lo que es mentira. Gana el mejor argumento. Pues en la ciencia pasa exactamente lo mismo. Que el 99% diga otra cosa, pues es un indicador, pero no es la prueba de que una cosa sea verdad. Simplemente es el 99% contra el otro. Además, todos sabemos que en la historia muchas verdades asumidas por consenso fueron cuestionadas por un señor o una señora, y ese señor o esa señora, pues ganaron al final la batalla. Tras duras cosas. Porque la ciencia no es democrática, es una cosa que tiene. No es el número, es la calidad del argumento. Entonces, es otra cosa que también se dice. No es que la mayoría de los científicos solo habla a cosas. Es más, aunque fuera el consenso, eso no valdría tampoco. Aunque fueran todos los que digan una cosa, digan lo mismo, eso tampoco garantiza la verdad. Simplemente es que todos están de acuerdo en un momento dado. Cualquier evidencia nueva, cualquier teoría nueva puede desbaratar todo el consenso que había anteriormente. Y la historia de la ciencia nos muestra todo eso. Repito, muchas veces se usan discursos de corte político aplicados a la ciencia. Y eso no, no, para mí, perdón, no, no es válido. Por eso digo, o se tiende a hipostatizar, que estamos en sede sagrada, o... No, se tiende a usar conceptos de la teología también a la política, no. La hipóstasis es un concepto que se usaba para las hombres, el uno y el trino, y estas cosas que se debatían mucho. Pero ahora veo que se usa en muchos aspectos. Por ejemplo, otro día leí a un científico ofendido, porque unas declaraciones de una política, pues no sé qué decían de cambio climático, y dice que se ofendía a la ciencia. Vamos a ver, vamos a ver, vamos. Me ofenderá a mí, que soy un científico, ofenderá a muchos científicos, pero no a la ciencia, señora, que no tengo el gusto de conocer. Pero, claro, igual que el Estado, igual que la clase obrera, tenemos que decir, o como decía el otro día, que tal política del gobierno ofende a la nación española. Vamos a ver, ofenderá a muchos españoles, pero no ofenderá a la nación española, que tampoco tengo el gusto de conocer, ¿no? Que sé que es un concepto y no es una cosa que pretendo ofender. Es un concepto que se usa en las ciencias sociales, pero que no vale para esto. Pues aquí también, la ciencia se usa de forma abstracta, como si hablara con una sola voz y fuera una señora que después de escuchar argumentos, decís, no, la mayoría de los científicos opina así, y esto es lo que vamos a hacer, y estoy de acuerdo. Igual que el concepto de experto, ¿no? Los expertos, también decía otro señor otro día, ¿no? Es que hay que hacer caso a los expertos en el cambio climático. Espera, vamos a ver. El concepto de experto es un concepto ambiguo. Primero, hay que definir experto en qué. Es decir, ¿cuál es, por ejemplo, en estos debates climáticos o así, qué tipo de experto hace falta? ¿El climatólogo o el biólogo, que estudia, por ejemplo, cómo le afecta a los ecosistemas el cambio climático, o el economista, tipo, por ejemplo, Nicolás Stern, otros economistas que hablan de las consecuencias económicas del cambio climático, incluso algunos políticos como Clare, que hablan de ganas de recursos por culpa del cambio climático, otros hablan, por ejemplo, entomólogos que hablan de que hay insectos o bichos que se... O sea, que se puede aplicar a muchas cosas. Pero, ¿cuál es el experto relevante? ¿Qué expertos tenemos que hacer de caso en ese tipo de cosas? ¿Y qué ponderación tienen que tener a la hora de elaborar un discurso político? ¿No? Es una cosa que no está clara. A mí me gusta escuchar a los expertos y sacar unas conclusiones. Es decir, pero no hay un experto que domine solo los demás expertos. Y, segundo, ¿qué expertos son los correctos? Yo digo, por ejemplo, aquí en la pandemia, sé que hay que escuchar a los expertos y sé que es una cosa correcta. Pero en la pandemia veo que el gobierno español, como todos los gobiernos del mundo, aquí en la excepción, escogió un grupo de expertos. Ves los nombres y son expertos. Y yo no niego que sean expertos. No niego que sean de alta calidad. Pero son expertos, por ejemplo, como los expertos fiscales, que vi hace poco, son expertos próximos al Partido Socialista. Lo cual no tiene nada de malo. Y no son menos expertos por eso. No son menos expertos por eso. Además, algunos de esos que leí allí son gente de mucha calidad. Pero si, hipotéticamente, no lo quiera Dios gobernará yo alguna cosa o así, y quisiera coger expertos, a lo mejor toma otro tipo de expertos. Y se orientan expertos como los de ellos, con tantas cualificaciones, títulos y otros como los otros. Cuando escogemos el IPCC o una organización de ese estilo, ¿quién selecciona a los expertos que van allí a debatir? Es una cosa que me gustaría decir. ¿Y con qué criterios? ¿Se vota? ¿Se los escoge el ministro o la ministra? Repito, no estoy negando la calidad de sus científicos. No estoy negando la calidad de sus informes. Estoy diciendo que son expertos. No sé cómo fueron escogidos. ¿Cuál es el criterio? ¿Quién decide entre los, qué sé, climatólogos cuál es el mejor de ellos? Lo votan, se autoimpone, no sé cuál es el criterio para decirlo. Supongo que será un criterio medio político, medio de prestigio, etc. Pero no es un criterio, digamos, tampoco objetivamente científico, sino que se introduce mecanismos de política en la ciencia también. Pero dicho esto, voy a asumir el discurso. No tengo razón para dudar de él. Después de leer muchos temas, veo que buena parte de ellos también dan argumentos muy potentes y no tengo razón para discutir. Porque después, otra cosa más, es decir, es que unos científicos están vendidos a la ciencia, están vendidos a la capital, otros están vendidos a las petroleras. Eso tampoco es un argumento. Yo puedo, a ver, yo doy una conferencia, a favor o en contra de algún tipo de temas, y me paga la Shell, ¿no? Pero eso no altera la calidad de mi argumento. No la altera. Que yo lo haga por dinero, o lo haga, y a través puedo hacerlo por la más pura de las intenciones y estar equivocado. Y puedo hacerlo por puro dinero y acertar o decir lo correcto. Porque normalmente, cuando llevas a una persona o así, pues normalmente, claro, cuando tú escoges un experto, escoges una persona así, ya escoges algo que ya previamente defiende tus puntos de vista. Es decir, que esté una persona vendida, o que esté así, como a veces escucho también en debates de este tipo de cosas, que unos están vendidos o al otro, cualquiera de los dos puede estar vendido, pero están vendidos, aunque esté vendido, ¿y qué? Aquí me importa, una vez que el argumento está expuesto, hay que analizar el argumento, no las razones por las que dio el argumento. Y a lo mejor, queriendo estar vendido, queriendo ganar dinero, acierta. Y a lo mejor, queriendo ser puro, falla. Es decir, no ese es un argumento. Yo creo que en la ciencia, en el mundo de la ciencia, lo que hay que discutir es lo que se dice. O el argumento, sobre todo si está bien expuesto, está argumentado, habrá que discutir el argumento. Ad rem, no ad hominem. O sea, hay que discutir sobre lo que se dice, como decían los viejos filósofos. Se discute ad rem, ad hominem ad personam. No, pues hay que discutir ad rem, sobre lo que estamos discutiendo. Si lo dijo que el señor está vendido la capital, que el señor es una mala persona y tal, de acuerdo, pero estamos discutiendo de esto, no estamos discutiendo sobre la persona. Entonces, hay que plantearnos argumentos. Dicho esto, repito que, como no tengo motivos, en principio voy a asumir el discurso del oficial y que hay que cambiar el clima y hay que reducir una serie de grados. Vale, no lo voy a discutir, repito, tampoco sé. El problema es cómo se hace para cambiar esos grados. Se optó por una solución a esta pista. ¿No? Lo normal sería, la población, el consenso de la población mundial, está de acuerdo en que es un problema gravísimo, ¿no? Como lo leo yo allí, en muchas cosas, y que se va a acabar, va a haber una serie de consecuencias, pues, de ecosistemas, de hambrunas, de fenómenos climáticos extremos, de cosas así. O sea, que veo que hay un montón de consecuencias que van a afectar a buena parte de la humanidad. ¿Cuál sería lo lógico? Lo lógico es, pues, la gente, o sea, ¿qué hace con otras cosas? Pues, no. A mí me dicen que hay un problema, pues, dejar de consumir, la gente libremente dejaría de consumir fósiles, compraría coches eléctricos libremente, y compraría, haría todo lo que sea necesario para todo esto, ¿no? Eso es lo normal. Aquí entraríamos en un debate que sería muy largo sobre, por ejemplo, si, ya filosófico, si hay un derecho de propiedad al clima, ¿no? ¿Cuál es el clima correcto que queremos tener? Si es el mismo para todos, etcétera. No, pero sería, uno, por un lado, las personas que están descontentas con esta situación climática, lo normal, o de cambio, es decir, es dejar de consumir y adotar consumos o formas de vida voluntariamente que lleven a eso. En otros ámbitos de la vida lo hacemos, ¿no? Aquí, mi amigo me decía que dejaran de fumar y cosas por el estilo. No, bueno, eso es normal, él me avisa y tal y algo consigue, ya fumo menos que antes y cosas por el estilo. Pero eso es lo normal y lentamente, pues, vamos acabando con el tabaco, vamos acabando con otro tipo de cosas. Eso sería lo normal, ¿no? Y dejar de consumir, después, en el ámbito legal, una vez decidido qué derechos tengo yo al clima, pues, establecer, esto ya es complicado, lo explica Walter Block y a día de hoy es muy difícil, pero bueno, lo ideal sería establecer pleitos sobre las empresas que supuestamente alteran o dañan nuestro clima. Empresas o particulares, que es decir, pues, tal empresa echa mucho CO2 o echa mucho dióxido de azufre o lo que sea, ¿no? O cualquiera de esos gases que hay contaminantes, que tampoco sé muy bien cómo se llaman. Pero bueno, lo ideal sería que las personas dejáramos de usar esos bienes, etcétera. Y si pruebo con una empresa o algo así, yo puedo hacer un pleito contra ellos o un pleito sindicado. Como se hace, igual que se hizo con la cosa de la banca de los cláusulas del suelo que se apuntaron muchos afectados, presentaron un pleito y demandaron no a la humanidad, demandaron a quien le hizo daño de verdad. Y entonces habría un incentivo para que esa empresa que redujera estas cosas, etcétera. Pero tienes que, en derecho, tienes que probar el daño. Y tienes que decir cuál es tu daño, qué daño te hizo y probar que fue esa empresa en concreto que te lo hizo. Lo normal sería eso, repito, adaptarnos voluntariamente a estas circunstancias ya que estamos tan concienciados y dejar de consumir o dejar de hacer estas emisiones, llevar una forma de vida más jugada, más simple, más verde, eso sería lo normal. Que me dirán, bueno, es que la gente no haría esto y tal, porque no, es muy egoísta y tal, o sea, primero te he dicho que la gente ese problema no lo ve tan problema. No que no diga que no es un problema, es como, yo digo muchas veces a mucha gente y dice, pues hay mucha hambre en el mundo, sí, pero sigues viviendo tan tranquilo. No, y la gente te reconoce que hay un problema del clima, pero repito, yo por lo que veo no lo priorizo, no lo priorizan porque repito, voluntariamente mucha gente no lo ve como un problema grave que si fuera un problema grave lo vería, pero bueno, puede ser que no sea así, entonces como no es así alguien más sabio que nosotros pues decide que hay que forjar. Digo, porque además no se ve en otros ámbitos, no se ve en otros ámbitos, por ejemplo, yo digo, vamos a ver si, y aquí hay expertos inmobiliarios que me corrijan, sí, estoy diciendo barbaridad, el precio de las casas en la playa está bajando de precio o más que los demás. No, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso si se van a inundar unos años? No, no, que tiene que ser así, yo si sé que mañana diez años va a haber un terremoto en mi zona, yo en mi casa la vendo y me voy a otro sitio o la liquido o no compro allí, si yo sé que en la costa se van a inundar los metros que dicen que se van a inundar Vigo, por ejemplo, que es mi ciudad, que se van a inundar no sé cuántos, leí hace poco, no sé cuántos, lo normal es que las casas a pie de playa o las casas cerca de la costa empiecen a descender de valor ya, porque no hay que esperar a que se inunde, cualquier persona sabe que los precios de mercado descuentan, descuentan por anticipado de esto, entonces digo, algo falla y repito, como cualquier persona que trabaje en sectores inmobiliarios debería saber, no basta con que sean todos, basta que sean unos pocos, unos pocos que empiecen a vender sus casas, que confíen en todo esto, empezarían a vender sus propiedades y eso se notaría de alguna forma u otra en el precio y yo no lo veo y después tampoco por lo que antes de dar esta conferencia pregunté a algunos amigos míos inversores o así que se dedican a estos negocios de invertir cosas y así con la voz los fondos verdes estos que hay voluntarios que la gente puede comprar fondos para descarbonizar y comprar fondos verdes y esos ganan en la bolsa ¿qué? No, no, digo, tú me leyendo el libro de Peter Newell que es muy bueno el Power Shift el mismo reconoce que es un defensor que los fondos verdes que no dieron gran resultado es decir, que la gente voluntariamente decide no invertir en ese tipo de cosas no sé si por bien o por mal si hacen bien o hacen mal la gente puede ser muy egoísta pero digo que voluntariamente la gente acepta el problema pero repito que no no hace como dice Taller en su genial libro el jugarse la piel ¿no? que a mí es un libro que me encanta que no veo yo que ponga el dinero sus actuaciones en lo que dice que hace por lo tanto me da un poco que desconfiar ¿no? pero bueno supongamos con así la gente es miope tiene mi pie temporal y no sabe ver el problema o no lo acepta cosas por lo estilo tampoco lo hacen los gobiernos ¿eh? por cierto pues yo veo Marendra Modi el presidente de la India dijo que iba a retrasar 20 años en los objetivos Xi Jinping de una forma críptica como hacen los los chinos al hablar ¿no? que no desecharlo viajo antes de alcanzarlo a nuevo dijo una frase así que me gusta a mí mucho que no va a abandonar el carbón hasta que llegue el día ideal que todos te descarbonizan además una de las sanciones si no recuerdo mal una de las sanciones que puso cuando fue lo de Taiwán fue romper los acuerdos de cambio climático vamos a ver pero los problemas climáticos a quien pero como me dicen a mí a quien más van a afectar es a la India a China a países con monzones que llegaran todo tipo de cosas así como esos países son tan osados de maltratar a sus poblaciones no parece que tiemblen de miedo con la no digo con la situación entonces digo vale vale como no la gente no quiere o no es capaz de llevar a cabo esto pues tienen que venir los gobiernos que saben que tienen una información de corte superior al del común de los mortales a poner una serie de normas para hacer esto repito que estoy asumiendo que hay que hacerlo diciendo que no yo veo que por ejemplo ellos presumen un consenso tal que no veo yo a la hora de la verdad en otros aspectos pero ojalá fuera así entonces como la gente no entiende no ve el problema no lo percibe es necesario esto entonces ¿qué hace? pues hace una serie de medidas de política pública aquí es donde más o menos estoy más cómodo yo de intentar paliar ese cambio climático o esa agenda 2030 que no solo es climática sino que tiene más aspectos y que digamos corregir las conductas a nivel global pues para 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 solucionar el problema y el problema repito la solución ideal para cualquier problema de este estilo o sea yo creo que son mejores las soluciones de mercado que las soluciones de Estado porque esto son aquí entramos en problemas de planificación central ¿qué pasa? no es una planificación central tipo soviética que es la única es una planificación más bien indicativa tipo francés ¿no? con incentivos con subvenciones con regulaciones con ciertas prohibiciones de conductas pero digamos que no es una planificación central dura pero igual cuidado Vera Lutz tiene un Oscar que me corrija que también se ha de estos temas ¿no? Vera Lutz tiene un libro sobre la planificación francesa bueno decía que era así pero también no fallaba no fue tan clamoroso fracaso como la planificación soviética pero fue un fracaso también normalmente las planificaciones no consiguen los objetivos ¿no? pues por problemas supongo que todo buen austriaco conocen algo que son problemas de información problemas de cálculo económico ¿no? y yo creo que en el problema de la planificación del cambio climático la planificación mejor la planificación de la respuesta para descarbonizar la sociedad creo que tiene errores y digo como consejo si los gobiernos quieren hacer no pueden planificarlo todo entonces ¿qué pasa? por ejemplo los factores naturales no los pueden controlar lo mismo que por ejemplo en la planificación central rusa cuando ustedes hacen un plan vamos a hacer un plan quinquenal somos el soft plan o el vos plan vamos a hacer un plan quinquenal cinco años vamos a producir tantos millones de patatas tantos pero tantos millones de patatas tantos tantos camiones para transportarlas tanto gasoil tanta mano de obra tantos silos tanto fábricas las fábricas tienen que estar dimensionadas las fábricas de patatas fritas son las fábricas que tienen que estar dimensionadas de acuerdo con la con la producción de patatas etcétera y hace un plan hay cinco años calcula producción estimada de patatas pero basta con que no llueva un año no haya patatas te estropea y te desbarata el plan todo tienes un montón de camiones allí parados las fábricas están paradas la mano de obra sobra porque hiciste un mal plan y sobre todo cambiar todo eso implica cambiar el plan por completo y es uno de los problemas que tiene el plan por ejemplo factores de corte natural que tú no puedes contar con ellos climáticos pero claro te viene un volcán te viene una cosa así te altera todos los planes de cambio climático si los cuantificas hay que reducir tantas unidades de CO2 te viene un volcán como el que vino el otro día o el de La Palma que es más pequeñito y te emiten unas cantidades desmesuradas de dióxido de carbono o de otros gases que te descolocan el plan entonces el plan a lo mejor no parece la mejor solución después por ejemplo cuando escoge las medidas tienes que seleccionar políticamente que es verde y que no es verde y vemos que esas definiciones son arbitrarias porque en principio pues era muy estricto no pues las renovables renovables entendidos de hidroeléctrica viento sol bueno y geotermia corrientes marinas bueno todo lo que sea renovable digamos eso se acepta como verde pero de repente te dicen que es verde la nuclear espera eso no está mal de repente te dicen que el gas es verde o sea los bonos verdes pueden financiar industrias del gas o puede recibir subvenciones por gas entonces que pasa que clase de plan es este que está cambiando lo que es verde y lo que no es verde de mañana es decir no parece una cosa muy coherente claro pero desbarata los mercados después claro pones toda una serie de incentivos pones impuestos pero cuál es la cantidad de impuestos correctos los impuestos verdes si lo fijan se que hay expertos fijan un impuesto verde pero cuál es el impuesto verde y el impuesto verde a qué porque empiezas al final a buscar excepciones porque tal sector es vulnerable tal sector no al final empiezas a poner los importes o no le pones impuestos a todo el mundo sino que le pones a unos países y otros no supuestamente por el desarrollo de esos países hay que exceptuarlos de esos impuestos o lo que sea así pero claro estamos hablando de un problema global no de un problema de ayudar al desarrollo que no es que es un problema de segunda de segunda de segunda fila y después por ejemplo pues estas cosas de los mercados de emisión de gases pues es una cantidad es una cantidad mudable es una cantidad que las empresas tienen que comprar de derechos de emisión antes de estar bueno pues es una cantidad que la pecularán expertos pero yo veo que la están cambiando también los expertos fallan o la están usando políticamente que además están están especulando con con ellas ¿no? después optas por unas energías a ver yo había un libro que me gusta mucho que es el de Boris Brutkus Economic Plan in Soviet Russia fue el primer libro que apuntó el fenómeno de cálculo económico en el socialismo fue antes fue paralelo a Mises y yo creo que fue un poco anterior incluso porque era un economista agrario ruso que vivía vivió en los tiempos del comunismo de guerra vivió en primera persona vivía en el país y aplicó técnicas de análisis aplicó próximas a la escuela austriaca de hecho él era muy amigo de Hayek ¿no? usó elementos de análisis para explicar y básicamente son falta de coordinación cuando no había sistemas de precios había una descoordinación total entre la producción de factores por ejemplo pero también descoordinaciones temporales ¿no? y vio un montón de fallos en la producción y aquí hay un montón de fenómenos de descoordinación por ejemplo se proponen una serie de industrias ¿vale? pues esto hay que financiar una serie de industrias pero no se tiene en cuenta si las energías que tienen que respaldar que tienen que respaldar eso están suficientemente mal es decir proponemos unas nuevas medidas pero vemos si el abandono de las viejas y el de las nuevas y la aparición de las nuevas están coordinados no sé si me explico por un lado quieres poner las nuevas vale está muy bien por otro lado quieres abandonar las viejas pero las viejas abandonan a un ritmo y las nuevas al otro ¿y qué pasa? que a veces hay un gap como dicen los economistas hay un lapso temporal ¿y qué pasó ahora en esta crisis? precisamente por una falta de coordinación precisamente derivar de no usar mecanismos de mercado ¿qué pasó? pues bueno que se empezaron a poner verdes se empezó a reducir por ejemplo el carbón toda España y Galicia pues se empezó a reducir otro tipo de energía se redujo pero ¿qué pasa? que las energías que pusimos nuevas renovables tienen un problema son intermitentes es decir que no puedes decidir primero usarlas todo el día porque a lo mejor ese mes no hay viento o no hay lluvia que mueva las centrales hidroeléctricas o no hay suficiente sol o hay exceso de sol para usar la termosolana fuente voltaria es decir no hay suficiente energía para esto y tú no tienes el respaldo suficiente que es lo que está pasando ¿por qué? porque abandonaste tus industrias antes ahí si impigues muy listo no abandonar lo viejo hasta tener lo nuevo nosotros abandonamos lo viejo pero no pusimos lo nuevo entonces ¿qué pasa? que hay un delfas y ¿qué pasó? pues que estos veranos o así no llovió o no hizo viento bastante entonces ¿qué pasa? ¿qué empezó a faltar? faltar no hubo que echar mano del respaldo porque la energía al ser intermitente necesita un sistema de respaldo que normalmente son centrales de ciclo combinado de gas ¿no? pero ¿qué pasa? claro que no te echar mano del gas pero ¿qué pasa? el gas es por el sistema que le llaman marginalista que tiene un nombre técnico que no me acuerdo ahora como es tiene un nombre técnico es un sistema marginalista básicamente el último factor de producción que entra es el que fija los precios cosa que es normal en economía que por digo la gente se escandaliza con ese sistema pero es un sistema bastante lógico económicamente ¿eh? no podíamos votar por otros pero es un sistema bastante lógico económicamente por tanto no lo crítico como tal ustedes ahora van por la calle van a Orense van por el río mío y encuentran una pepita de oro de las que dejaron los romanos ¿no? pues la pepita de oro se la van a remunerar exactamente igual que la pepita sacada de una mina con mucho esfuerzo porque es la última unidad marginal la que fija el precio o sea es que la pepita la sacaste sin esfuerzo y la otra la sacaste a costo cero y la pepita de la mina la sacaste con 40 mineros trabajando 40 horas no da igual la van a pagar igual igual que el petróleo el petróleo que se saca del mar del norte se paga exactamente igual que el de Nigeria independientemente de los costes que tenga o sea tiene una lógica pero cuando se adapta este sistema porque antes este sistema no lo había aparte de que es lógico económicamente yo creo que también se usa para subvencionar a las renovables porque el renovable normalmente el coste variable el coste de producción es cero la producción a cero coste una vez amortizadas o quitando los costes de instalación el coste variable de la energía al ser viento o ser solo así es gratuito pero normalmente el coste que se ofrece es más barato que las otras pero claro si se ofrece la barata la de producción barata al mismo precio que la cara lo que se está haciendo es subvencionando la barata para eso se puso como un mecanismo indirecto de subvención de las renovables de la forma que no se entere la gente me explico es una forma sutil no es una forma de subvencionar que la gente invierta en renovables porque había cierta reticencia a invertir en ellas entonces aparte de incentivos fiscales le pusieron un incentivo en la retribución ¿qué pasa? cuando las renovables no llegan salta el gas el gas estaba por las nubes por muchos motivos además se puso un más por las nubes por la guerra y por otros factores dispara los precios de electricidad entonces los gobiernos se asustan se asustan y dejan volver otra vez a las energías antiguas los austriacos dirían que es un reswitch de capital es volver a que es un viejo debate de bombable ¿no? el reswitch es decir que volver a formas de capital más primitivas cuando hay algún problema de ese estilo que se vuelve a veces a formas de capital más primitivas entonces se da un reswitch y que estamos quemando carbón en toda Europa pero acá estamos volviendo a tecnologías más primitivas precisamente porque la nueva no fue suficiente pero ¿qué nos están diciendo con esto? aparte de que se ve que es un mecanismo claro de descoordinación ¿no? descoordinación temporal precisamente por no ajustarse el mercado unas empresas con otras haciendo el cambio como si se habría hecho si fuera un mecanismo más de mercado ¿no? es decir mira de antes de la crisis de antes de la crisis es más importante bajar el precio del gasoil o autorizar formas de producción de electricidad menos limpias pero más baratas pues para que lo suba tanto primero para garantizar el suministro y segundo para garantizar que no suba mucho el precio ¿no? lo están diciendo es que el cambio climático no es tan importante eres tú que lo estás diciendo yo leía escuchaba el otro día al presidente de la ONU el señor Bultares estamos acelerando hacia el infierno decía hacia el infierno climático ¿no? decía si estamos acelerando hacia el infierno climático decía si vamos a ver estamos acelerando y estamos quemando carbón o sea que por encima en el futuro habrá que limpiar más aún de lo que limpiamos o sea no acabo de entender estás diciendo tú mismo que no es tan importante pero no lo digo yo repito que yo acepto el discurso lo dicen ellos que no es tan importante que puede esperar que no es una cosa que estemos acelerando tan rápido a silenciar porque aún puede esperar unos añitos pues vamos a pasar unos añitos con esto y después cuando pasen unos añitos limpiaremos todo es cosa que no es tan fácil porque si tú haces una cosa de esta es una empresa de este estilo no te reabre una central solo por unos meses te reabre o sea querrá un contrato querrá unas garantías a medio plazo no es que te abro yo cierro cuando me da la gana dirá espere si quiere hacemos un contrato entonces no solo es que requiere unos contratos y después la gente el ciudadano si escucha esto pierde el sentido de urgencia pero no creamos que lo más urgente que había era esto que era una cuestión vital existencial de guerras de hambres de cosas por el estilo y por una subida en la electricidad no somos capaces los europeos de soportarla por el bien del planeta deberíamos porque dice que es una medida impopular las gobiernos hacen estas cosas porque hay elecciones pero vamos pues digo que a mí estas cosas me sorprenden porque son muy contradictorias no es porque estoy de acuerdo vamos a a hacer esto pero vamos a hacer una cosa vamos a ver no quedamos en que la población mundial o la población española acepta todo además cuando alguien discrepa se le echan en los twitters y lo comen y cose por el estilo vale vale estoy de acuerdo hacen bien criticar el twitter pero entonces como puede ser una medida que reduzca el consumo de energía que suba el precio del gasoil que debe ser debe ser lo ideal porque así se consume menos y empezamos a asumir los costes del cambio climático como buenos europeos como costes en la calidad de vida que si un poco vamos a ver en que quedamos si la población quiere esto querrá más de esto lo popular será darle más más subidas al gasoil o más subidas al carbón entonces como puede ser en popular en popular será lo contrario que estamos cargándonos el planeta ¿no? pero o falla algo aquí o no es tan popular o no es una no sé digo yo yo no digo nada es lo que están diciendo ellos con sus actuaciones no 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 yo que a mí me parece bien que existen estas cosas no entonces claro hay estos estos problemas y el tipo de energía que se escuchó y el tipo de energía renovable que se usa que tiene problemas a ver hay un libro que a mí me gusta mucho mucho además que es el de Andreas Malm es un eco marxista que se llama Capital Fósil y es uno de los libros más interesantes que vi pero también es uno de los libros más autosubresivos que vi en mi vida nunca vi un libro tan autosubresivo porque él explica por ejemplo porque triunfó en el siglo XIX había como dos opciones o el carbón o la hidroeléctrica ¿no? la hidroeléctrica la energía hidráulica para mover molinos y cosas por el estilo vale y Malm explica por qué se optó por la por la energía de carbón por la energía hidráulica es muy buena es muy barata es una maravilla que pasa que es intermitente hay días que no hay agua pero que tienes que parar las máquinas tiene que parar los batanes y sobre todo tienes que localizar la industria solo donde había un río o cerca de un río tiene que estar en un río la de carbón es continua es más contaminante y es más cara pero es continua siempre te garantiza es modulable es decir que puedes darle más gas o menos gas según compensa cosa que la otra al no depender de ti no puedes hacerlo y puedes colocarlo donde quieres y explicaba que todo eso le echa la culpa a los salarios mínimos no no al poner los salarios tan altos pues las empresas que tenían hidráulica no podían permitirse el lujo de tener al trabajador parado una serie de horas mientras no había agua en el río entonces esas medidas de salarios al final castigaron la energía hidráulica yo creo que algo semejante le pasa a las energías renovables que tienen problemas de este estilo pero bueno yo creo que es una maravilla es un gran desinvento de la humanidad sacar energía del viento sacar energía del agua sacar energía del sol es una gran maravilla es un complemento una cosa por el estilo que puedas sustituirlo de todo eso lo veo yo más difícil pero otros dos factores que ya pasaron en el siglo XIX por la modularidad es decir que puedas modular la potencia a gusto más o menos o eso creo que solo puede hacer la hidráulica o las centrales de bombeo que parece que son muy populares porque hay que duplicar casi en algunos sitios y hay que crear como dos embalses en muchas zonas entonces es uno de los problemas que hay hay mucha oposición pero bueno la idea es esta que la energía renovable pues puede ser un buen complemento yo creo que el mercado la adoptaría perfectamente sin problema ninguno además es una maravilla que pasa la dimensión correcta pero la determina el mercado también con ensayos de prueba y error se va determinando que cantidad de energía hidráulica solar geotérmica o eólica pues un sistema eléctrico un mix eléctrico lo soportaría complementaría pero esta idea de querer cambiarlo todo sin pensar en si es posible yo creo que es uno de los fallos de la de la de la planificación simplemente porque tú planificas una cosa repito que es algo que ya había bruscos que había falta de coordinación es decir había tractores pero le faltaban baterías había zapatos pero le faltaban cordones no claro tú tienes que pensar en todo y el ejemplo que por el duque con más gracia me hace estaban los barcos de pesca rusos listos con pescadores faltaban anzuelos nadie pensó en ellos entonces los barcos no podían salir precisamente simplemente basta con un señor en Moscú se olvide para que todos los barcos estén sin anzuelos no basta con eso entonces claro yo creo que el planificador el poder planificar Baclavl es mil que es un otro que me gusta mucho aunque discreto eran unas cosas pero bueno es un otro que me gusta mucho cuando habla de energy transitions en transiciones energéticas dice que el sistema energético que tenemos ahora es la mayor obra jamás creada por el hombre todo el sistema energético toda la infraestructura de hidrocarburos toda la infraestructura de oleoductos de refinería y de todo eso por el estilo es la mayor obra que jamás creó el ser humano y querer cambiar todo eso así en una serie de años es muy arrogante entonces tiene muchos problemas y están problemas que son derivados de coordinación yo creo que sistemas de mercado para conseguir la transición energética serían mejores de hecho hay un paper en un cuartos de journal o no sé si leí alguno un journal libertario en estadio hace tiempo sobre este tema pero si quisieras hacerlo tendrías que usar este tipo de mecanismos pero claro antes tienes que conseguir si la gente quiere hacerlo si la gente quiere hacerlo mano de sal ya está hecho el problema es que falla algo o la gente no debe querer o algo así o no lo debe dar tan importante como dice pues yo como buen austriaco creo la preferencia revelada no? es una cosa que siempre me gustaba mucho de Mises decir no que la preferencia revelada no es lo que yo diga Mises pone un ejemplo la gente dice que prefiere la biblia al alcohol pero Mises decía que no veía tiendas de biblias de 24 horas que veía otro tipo de cosas entonces la gente dice que prefiere la biblia al alcohol pero realmente consume más alcohol que biblias no? es lo que decía Mises entonces en economía lo que importa no es lo que dice la gente es lo que hace la gente por desgracia y creo que aquí pasa algo de eso pues creo que los esfuerzos deberían ser en convencer a la gente de necesidad del cambio pero esos esfuerzos de convencer a la gente del cambio ellos mismos los desmienen no con lo que dice sino con lo que hace entre otras cosas por ejemplo una de las medidas que tomaron este fue bajarle los impuestos de estos 20 céntimos no es un que lo venden como es una ayuda del gobierno realmente es una reducción fiscal no? pues le bajaron los impuestos al gasoil pues menudo lucha contra el cambio climático no digo yo que a mí me parece pues dentro de su propio discurso me parece incoherente es decir está diciendo que es más importante que los transportistas estén contentos que salvar a la gaya no, no no lo digo yo repito que yo asumo esto están diciendo ellos entonces a mí me gusta que mis gobernantes como decía Padre Galco que piensen en el bien común y piensen en el futuro de la de la realidad vale ahora voy a hablar un poco de una transición concreta que es la de la movilidad eléctrica que también es otro fenómeno de este estilo creo que ha acabado aquí me inspiro mucho en teóricos de crecimiento que para mí son de lo más interesante que hay esto ya hablamos de la comida de Turiel ¿no? el petrocalipsis después por ejemplo quiero decir algún físico así pues el libro de Alicia Valero de Tanatia por ejemplo que habla de las lo que dicen los decrecientistas es que se van a acabar los recursos se van a acabar sobre todo los materiales críticos buena parte de ellos los necesarios para hacer pues para hacer tierras raras y cosas que se pueden se pueden estar acabando que el capitalismo colapsará y sobre todo que es imposible ninguna transición energética digo Turiel o Carlos Talbot repito son de los libros más interesantes que vi en mucho tiempo de politólogos aunque no estoy de acuerdo con ellos están bien escritos se argumentan y yo saqué muchas ideas de ahí supongo que a ellos no sé si les gusta lo digo sinceramente lo más interesante que leí en mucho tiempo todo este tipo de libros de Kunt del decrecimiento del colap me interesa mucho porque están diciendo una cosa de que la transición energética no es posible por mucho que te pongas y están diciendo argumentos de que no hay materiales suficientes que estas cosas de que son intermitentes se las leí a alguno de ellos fue donde descubrí yo cuál era el problema de la renovable supongo que ellos lo sabrán mejor que yo pues yo no soy científico pero claro que tiene un problema de modularidad y tiene un problema de que se interrumpe y una industria no puede interrumpir su hospital no se puede interrumpir la industria en general no se puede parar mucho tiempo sin gran problema pero ellos demostraban y con muchos datos que diciendo que va a haber un colapso precisamente porque no hay sustituto al fósil no hay sustituto todo lo que están diciendo que es imposible de hacer no sé si es correcto o no me pareció muy interesante muy interesante pero ¿por qué poca la movilidad eléctrica? es otro ejemplo en este caso de planificación tenemos que transformar los coches de combustión en coches eléctricos es una idea que también puede parecerme bien es una idea razonable etcétera pues para acabar con el cambio climático y aquí creo que la planificación como es más concreta es como más estricta y lo peor pusieron un plazo yo creo que es lo peor que se puede hacer en política pública poner un plazo y eso creo que muchas veces los politólogos los analistas que toman estas decisiones a lo mejor prima el juicio del experto el juicio del experto pues en el clima así frente a otro tipo de cosas ¿no? entonces hay una serie de problemas primero descoordinación y lo que estoy leyendo nuestros autores que han comentado ahora es un problema de descoordinación es decir tú quieres hacer una transición pues hacia el coche eléctrico pero te falta toda la logística del coche eléctrico el coche eléctrico vale puedes tenerlo falta toda la cantidad por ejemplo de litio de baterías o capacidad de producción de baterías que hay no sé si se podrá hacer igual sí pero de momento no la hay no hay por ejemplo punto de recarga no hay ni siquiera probablemente capacidad eléctrica capacidad instalada puede ser que la haya pero producción de electricidad en el momento puede ser que no la haya para la subida de consumo que tendría el coche eléctrico o sea primero pues ese coche eléctrico pero como pone solo el coche eléctrico no eres capaz de desarrollar el mismo tiempo toda la logística necesaria y toda la logística necesaria no es solo que haya puntos de carga sino que haya todos los repuestos que haya las baterías que haya talleres de reparación que haya otro tipo de cosas esa cosa normalmente Smil dice que las transiciones energéticas de pasar del carbón al camión o del ferrocarril al camión pero pues te lo llevaron mucho tiempo porque no es solo poner una fecha tienes que montar gasolineras tienes que hacer repuestos tienes que formar no solo trabajadores sino trabajadores mecánicos que sepan repararte todo eso y tienes que montar por ejemplo una red de carreteras para que te puedan andar los coches bien y eso es lo que no falta aquí pues hechos una fecha pues hechos una fecha pero va antes la probablemente la la posición del coche digo posición porque se pone por motivos coercitivos no es una cosa voluntaria o coche eléctrico o coche de hidrógeno que está aún menos desarrollado que es técnicamente posible pero la logística del hidrógeno no es tan fácil tampoco no está desarrollada aún entonces primero haces una cosa pero no coordinas el resto de los de los factores entonces ¿qué pasa? y a lo mejor es que tienes capacidad productiva porque hay que cambiar decenas de millones de coches entonces no es tan fácil tú haces una cosa y se abaratarán las baterías sí históricamente la mayor parte de los bienes con el tiempo se abarata cuidado siempre y cuando el número de gente que lo adopte es es el suficiente es decir la mayor parte de los bienes pues por lo lógico del mercado tienden a mejorar pero mejoran más aún si es toda la humanidad que lo adopta pero yo lo que estoy viendo lo que estoy viendo es que se está adoptando en unos sitios y no en otros es decir otros países no están adoptando de hecho estos modelos de movilidad eléctrica por lo tanto las mejoras de escala las mejoras por ejemplo de abaratamiento no se dan el teléfono móvil por ejemplo se abarato muchísimo el teléfono móvil se produce a nivel mundial tenemos un Huawei o una cosa de este estilo tenemos un teléfono que se produce a nivel mundial con escala a nivel mundial con una tecnología a nivel mundial y que vende pues a todo el mundo a buena parte del mundo si nosotros nos quedamos con un sistema tecnológico para nuestra movilidad que es exclusivo a nuestras ventajas se pueden dar pero no en la misma escala la misma escala de abaratamiento que se pueden dar otros bienes lo puede pasar como en Brasil con el etanol pusieron el etanol hicieron allí unos coches en etanol tienen un mercado grande de etanol pero como el resto del mundo no adoptó el etanol buena parte de las ventajas se perdieron y al final van lentamente abandonando el etanol no es tan ventajoso como era porque el resto del mundo no los copió entonces todas las ventajas de producción de división del trabajo mundial etcétera no se no se dieron ¿no? entonces falta falta todo esto falta un montón de no solo el coche eléctrico el coche eléctrico mejor lo tenemos las baterías veremos si las tenemos pon que las tenemos lo que dice Turiel y estos es que no hay litio bastante pero no es a corto plazo para atender la demanda de todas estas baterías ojalá podamos disfrutar de un magnífico coche eléctrico hay cambios en la geografía industrial por ejemplo también eso no se tiene en cuenta la gente dice no van a ser las mismas fábricas que hacen los coches ahora las que hacen el coche eléctrico o no o no estamos pensando no fueron las fábricas de locomotoras las que empezaron a fabricar camiones fueron otras fábricas nuevas y estamos viendo que los punteros en este tipo de tecnologías no están aquí están bien de Estados Unidos con todas las formas que pueden tener los puntos de recarga rápida los coches eléctricos vienen de Estados Unidos tipo Tesla o cosas de este estilo no vienen de aquí ¿qué nos garantiza que van a ser las industrias de aquí las que siguen haciendo los coches? ¿qué nos garantiza que nuestros puertos nuestras infraestructuras son las adecuadas para producir esos coches eléctricos? todas las fábricas de componentes de baterías van a ser instaladas aquí o van a ser instaladas en otros sitios que no lo sé pues realmente hay cambios de geografía industrial realmente no son los que destruyes una industria destruyes ciudades enteras pero pasó otras veces en el mundo en el norte de Inglaterra que el industrial se desindustrializó por cambios en tecnologías y ahora es el sur el rico todas aquellas empresas de Detroit o cosas así pues desaparecieron y están en el sur esto es probablemente de cambios no solo es que vamos a hacer los mismos las cosas después hay un problema muy grave que es de algunos nuestros gobernantes pues no son austriacos no sé si para bien o para mal pero no tienen claro el concepto de estructura de capital es decir todos sabemos que es una estructura de capital cuanto más larga es más productiva la producción de bienes o servicios requiere de un tiempo fabricar un palo lleva un día fabricar un un hacha de piedra lleva una semana fabricar una sierra eléctrica lleva un año o diez cualquier producción cualquier cambio a estos niveles que operamos nosotros hablamos de años entonces de muchos años cualquier proceso productivo que tenemos ¿qué pasa? por ejemplo ahora en el 2030 tal no se pueden hacer que pasa por ejemplo las escuelas de ingeniería ya el problema se verá en el 2035 no señor el capitalismo anticipa los problemas y tú le pusiste un plazo artificial a ojo yo creo que es el problema le pusiste un plazo en el 2035 en el 2040 lo que sea pero le pones un plazo a ojo entonces como te pones una especie de condena a muerte empieza a operar empieza a operar la economía por ejemplo empieza a operar en los primeros factores es decir un ingeniero joven un científico joven dice ¿quién se va a poner a estudiar el motor de combustión? no estamos hablando de 20 años pero usted ahora es un ingeniero de 20 años dice yo estoy investigando motores de combustión tengo muy avanzadas las cosas abandona descapitaliza por ejemplo a todos los profesores de mecánica o de combustión o de tipo de cosas los ingenieros que saben esas cosas los descapitaliza ya ya no dentro de 20 años lo que usted vale profesor no vale para nada es mejor que cierre la facultad o que se dedique a estudiar otra cosa si se puede a veces algunas personas pues tienen sus conocimientos en ese tipo de tecnologías y la nueva pues a lo mejor no están preparados para entenderla o llevan empiezan como niños pequeños digamos a estudiar el nuevo mecanismo yo no sé de eso pero en otros ámbitos puede ser en mi ámbito por ejemplo si ahora me dicen que el socialismo es falso todos los profesores socialistas quedan inmediatamente descapitalizados no pero en este caso no es una crítica o los keynesianos o los austriacos ahora me demuestran con una cosa allí que es falso lo que estoy diciendo todo lo que hice en mi vida no valga nada es más y si me reciclo tendría que empezar como un niño pequeño a ver el capital a ver todo este tipo de cosas así mercancía dinero mercancía me deprimo tendría que empezar claro tendría que empezar de cero porque mi capital no valdría nada pero lo mismo le pasa a los ingenieros o a los expertos o a los centros de investigación que tienen esto esos estudios abandonan cuidado y todas las potenciales ventajas que tendría ese sistema es decir cuando tú prohíbes taxativamente y en un plazo todas las cosas todas las tecnologías que se están inventando en este momento para reducir emisiones por ejemplo estas cosas que le llaman las blue las blue es una cosa que reduce muchísimo las emisiones pero porque no toleran ese tipo de cosas si tú prohíbes el gasoil por ejemplo sé que técnicamente es posible sé que no está desarrollado aún por ejemplo la mezcla de hidrógeno con diésel que se puede hacer en la institución si te hiciera un estudio no está desarrollado en la polestil porque se puede mezclar una proporción con un simple adaptador en los motores diésel se pueden adaptar los motores diésel que existen y los andascos de hidrógeno también eso se está eliminando todo lo que la ha encendido por microondas por ejemplo que es una cosa que elimina muchísimas muchísimas partículas está eliminado todo porque esos motores ya no pueden existir entonces todas las innovaciones posibles que podrían hacer todo ese capital que está invertido en eso desaparece ¿por qué? porque hubiste ese motor entonces centralmente o se diga otra cosa o empiezan empiezan a investigar todo eso pero no solo eso ¿cuál es el problema del gasoil ahora? uno de ellos mejor mucho porque no hay capacidad de refino pero usted vamos a ver usted imagina que tiene una refinería le dicen en el 2035 no va a haber hasta el 2035 queda mucho claro sí, espere ¿usted compraría una máquina nueva para esa para esa cuando se la abriría la vieja compraría una máquina nueva para su refinería invertiría en su refinería la modernizaría su eficiencia intentaría que emitiera menos pero va más intentaría mejorar la calidad del producto o refinar cosas nuevas empezara lentamente a desinvertir por lo que leí el 10% de las refinerías en Europa ya cerraron ¿cómo? el 10% de las refinerías ¿cómo es normal? ¿no? es normal esas fechas no pueden mover de hecho seguro que las mueven de hecho Levan me dijo que no lo iba a hacer también ah bueno pero entonces son ellos mismos que se contradicen no, acabo y ya está ya me preguntáis no, no ya acabo voy a acabar ya la estructura de capital no es solo la producción del bien es un proceso muy largo que empieza desde el ingeniero que diseña la máquina hasta toda la logística de apoyo todo lo que son combustibles repuestos reparaciones es todo el proceso que es muy largo lo que decía donde están las refinerías y dice oye, eso no te lo quiero yo todos los que tienen o sea, los créditos todos los que tienen avales y ese tipo de cosas empiezan a tener problemas es decir, es un problema que tú tienes un bien que valía jugar usted de valentía como un crédito o cosas por el estilo y la verdad que ese bien que tienes no te vale nada no te vale nada por una decisión política es decir, tu refinería señor no vale nada o vale para chatarra lo que tiene el material y está pasando está pasando muchas refinerías en mayor o menor escala pero está pasando y uno de los problemas del día es que no hay capacidad de refino aparte que el diésel es el más problema el diésel viene de Rusia se está quemando gasoil en centrales de térmicas no aquí pero en otros países sí se está quemando y fuel fuel como el chapapote del prestigio se está quemando de los más contaminantes que hay para sacar energía pero aquí no pero en otros países sí y esto ¿qué es? estamos cambiando todo esto la actitud capital de Santa Clarga no afecta dentro de 20 años afecta ya y a lo mejor de eso no se dieron cuenta pero afecta a sectores imprevisibles desde universidades que a lo mejor tienen que cambiar títulos o asignaturas hasta fábricas de todo tipo y usted tiene una gasolinera e invierte en ella renovarla por ejemplo a lo mejor invierte de muy poca calidad ¿no? y la sentencia de muerte que se pasa a los trabajadores porque los trabajadores más calificados se pueden decir mira, espera este sector yo tengo 25 años ¿cómo voy a trabajar en una refinería? ya no vas a trabajar allí ya no pide una hipoteca ya no compre una casa porque sé que me voy a tener que mudar eso es como una condena casi a muerte de tu trabajo a lo mejor se podía hacer una transición al coche eléctrico si se hiciera sin estas no prisas pero si se hiciera de otra forma ¿no? si se hiciera a través de mecanismos de mercado y sobre todo ¿cuál es el problema del coche eléctrico? ¿por qué no triunfa? a ver cualquier bien o servicio triunfa todos pasamos de escribir cartas a mano a usar el correo electrónico todos pasamos de usar el teléfono de teclas al teléfono móvil ¿por qué? porque el nuevo aparato el nuevo trasto nos traía algo que el nuevo no traía nos traía algún tipo de mejora el problema no sé cuál será el problema supongo que será un problema de oferta pero el problema es que el coche eléctrico no debe aportar al ciudadano pues una la impresión de que mejoren algo no lo sé si no se lo quitarían de las manos los teléfonos móviles los ordenadores en su momento se los quitaban de las manos no hizo falta ni que lo subvencionaran ni que pusieran un plazo nada se puede vestir en cuestión de años por ejemplo pasamos en cuestión de años se adoptó el teléfono móvil se adoparon muchas otras tecnologías rápidamente y nos adaptamos a ellas ¿por qué no pasa con esto? ¿por qué? ¿cuál le pasa a ese producto que hay? no sé porque se deberá porque el coche eléctrico por cierto es más antiguo que el de combustión los primeros Ford eran eléctricos pero algo fallaba por algo no triunfarían en su momento cuando esa tecnología es una tecnología relativamente evolucionada para otros motores para lavadoras o así el motor eléctrico funciona bien ¿por qué no funciona en el auto? ¿qué es lo que falla? ¿por qué no se perciba como una ventaja? porque mientras no se perciba como una ventaja va a haber reticencia a usar ¿no? por muchas medidas por muchas que medidas que se den con esto ¿no? pero bueno pues claro el problema vamos a quitar CO2 yo leí un ecologista y acabo que solo el achatarramiento de los coches después hablando de suelecencia planeada el capitalismo tiene suelecencia planeada me dice ¿quién mete la suelecencia planeada? a coches en perfecto uso eso es un derroche y no tiene perdón de Dios es un derroche es decir quitar al primo quitar al pueblo su coche y tirar coches en uso por pero bueno es un derroche vale pero por poner un plazo lo normal sería que fueran cambiando lentamente pero yo leí un ecologista y dice que solo el hecho de achatarrar un coche consume más CO2 y después hay otro fenómeno de coordinación que se acaba que no se hizo se está haciendo la transición al coche eléctrico sin haber cambiado el mix eléctrico quiero decir hay países que sí el coche eléctrico es perfectamente neutro pero yo leí un estudio bueno hay estudios al respecto que se pueden discutir en países como China que la producción de energía eléctrica es con carbón un coche eléctrico consume más que un coche diésel porque no porque el coche eléctrico emita emisiones pero sí la energía necesaria para cargar el coche eléctrico entonces no se cambió el mix al mismo tiempo que el coche eléctrico están poniendo una cosa con un mix que es anticuado entonces al final puedes tener un coche eléctrico incluso podría hipotéticamente que en España creo que no es así puedes tener un coche en España todo verde que está echando más gasoil que un coche contaminando más que un coche un coche de última generación al que no siquiera le dejan probarse ni siquiera le dejan usarse ¿por qué? porque se está haciendo mal se está haciendo precisamente porque se quiere hacer de forma planificada y se quiere hacer por unos sabidillos que debe haber en Bruselas o así que quieren planificar todo que pasa los gobiernos de todos los estados eso lo aplauden y lo copian todo y no se discute pero repito yo no estoy criticando esto digo que se puede hacer esto sin usar todo este tipo de paraferrales usando otro tipo de métodos y ofreciendo por ejemplo un producto alternativo hace un coche eléctrico pues sea mejor que un coche de combustión y ya te lo quitan de las manos porque no son capaces de hacer ahí estaría la cuestión no haría falta ni planificación ni en 2030 ni en 2040 ya todos venderíamos pero forzar todo esto a mí no me gusta aparte que climáticamente por lo que se discute achatarrar coches no es precisamente la medida más ecológica que existe porque además achatarrar uno en uso para crear uno nuevo y producir uno nuevo un coche eléctrico produce más CO2 que uno de combustión el proceso de producción no el total incluida las baterías de litio del níquel lo otro que se necesita bueno esto lo quería explicar básicamente no estoy discutiendo el cambio climático ojalá bajen las temperaturas ojalá no se den esos problemas y estoy de acuerdo con otro pero cuál es la forma correcta de alcanzar ese fin y eso es lo que estoy diciendo creo que estos mecanismos que usan los gobiernos no son los adecuados para alcanzar ese fin precisamente porque son sistemas de planificación son sistemas de este estilo había que pensar o idear mecanismos de mercado para esto gracias 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 Gracias.